El colectivo de Tequio La Buena Impresión es formado por Fernando Aceves, nos invita a participar, nos enamora. Y pues fue como muy espontáneo, no fue algo como que planeáramos mucho, sino que más bien como que se fue dando. En realidad ha sido, digamos, un crecimiento que ha tomado su tiempo y que tiene como origen la inquietud de Fernando Aceves. Nos convoca Alacra, me convoca a mí, a Paco Castro, y nos hace la invitación para entrar al proyecto de la escuela-taller que se va a generar aquí a partir de una donación a una prensa que le hicieron desde París. Bueno, el colectivo lo formamos un grupo de artistas e impresores, lo formamos en 2011 para donar una prensa y un taller de grabado a la Royal University of Fine Arts en Cambodia, porque sabíamos que no había una prensa en todo el país, y para ayudar a recuperar los niveles académicos que se perdieron tras las guerras civiles y el genocidio. Fue así como muy orgánico. Primero empezó con la prensa en Cambodia y luego surgió lo de esta prensa que nos regalaron y ya se planteó como hacer algo en Oaxaca. No estaba desde el principio todo planeado, sino que más o menos fue creciendo ahí como muy orgánicamente. Siempre un taller de gráfica tiene que ser un colectivo, no es posible que una sola persona logre un trabajo de un taller. En especial en un taller de gráfica. Ahora Fernando recibe este presente de esta prensa nueva y crea otra posibilidad nueva. Entonces yo creo que es como un quehacer continuo, en donde nos va involucrando y en donde nos deja de difundir la práctica de la gráfica. Todas las etiquetas, todos los posters postales, libros, la mayoría de las cosas se imprimían en litografía. Bueno, somos una asociación civil formada por artistas independientes en pro de la educación artística. Fuimos seleccionados por Patrick Debroux y Julie Gervaux, que fueron maestros de litografía en la Ecole Nacional de Beaux-Arts en París, para donarnos una prensa Vioran de 1909, que pesa 6 toneladas y media y mide 4 metros y medio, para proyectos educativos y para el fomento a la excelencia en las artes gráficas. Y pues bueno, van a venir a enseñarnos a usarla. Al ser una máquina de producción masiva podemos trabajar muy rápido. Podemos invitar artistas y tener una producción más intensa. Y vamos a tener también otra maquinaria más pequeña para los cursos. Y bueno, la idea es invitar desde los artistas de renombre nacionales e internacionales, como artistas emergentes y a su vez formación de nuevos impresores. Pues un poco para nosotros estar como tener acceso a una prensa y estar como un poco jugando, experimentando. Y también como para que la gente que no tiene acceso a este tipo de prensa, pues que aprendan esta técnica de la litografía. Y como tener un espacio abierto más o menos a gente joven que puedan experimentar, que puedan como ver esta técnica que en cierta forma ya es como anacrónica, que ya no se usa comercialmente, ya solo está como una cuestión así como muy artística. Lo que vamos a hacer va a ser formar alumnos y voluntarios como maestros para ir a comunidades a dar clases, escoger a los más talentosos que vendrán en residencia a formarse con nosotros. Ellos a su vez regresarán a sus comunidades a compartir sus conocimientos con sus compañeros. La intención es ayudarles a que monten sus propios talleres en sus pueblos de origen. La Fundación Salón de May de Francia ayudó al traslado de la prensa desde Europa. Y el colectivo Tequio La Buena Impresión ha invertido 26 mil dólares en este proyecto hasta la fecha. Y el colectivo Tequio La Buena Impresión ha invertido 26 mil dólares en este proyecto.